Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Lido de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las cosas y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las cosas y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las cosas y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente las cosas y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Tengo en la mente las cosas y todos los gemidos Tengo en la mente las cosas y todos los gemidos Pienes a la mente las cosas y todos los gemidos Gracias por ver el video 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 Let's just keep pretending Let's stay like this forever 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 Oceans in between us Mars and Venus so far apart Hoping, just barely hoping Bleeding and broken from open hearts Take my hand, if you can take me as I am Take my love, if you can love me That's enough, that's enough But don't slip away before the dawn Morning's about to come And everybody needs someone And I'll be here waiting Oh, 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 yeah Yeah, everybody needs someone Oh, 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 yeah Yeah, everybody needs someone Sometimes you let your guard down When the morning comes round You come round too But if you could see us From a distance You know I've always been so close to you Take my hand, if you can take me as I am Take my love, if you can love me That's enough, that's enough But don't slip away before the dawn Morning's about to come And everybody needs someone And I'll be here waiting Oh, 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 yeah Yeah, everybody needs someone Oh, 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 yeah Yeah, everybody needs someone Take my hand, if you can take me as I am Take my love, if you can love me That's enough Take my hand, if you can take me as I am Take my love, if you can love me That's enough Take my hand, if you can love me That's enough Gracias por ver el video.